Es nuestra última sesión y tenemos dos charlas también enfocadas en el tema que hemos vivido siguiendo todas las semanas, pues el tema de las fronteras. La primera, pues, tiene que ver con la frontera entre biología y arte. Y para hablarnos de esa frontera y de cómo volverla, tenemos a Matilde Gómez. Matilde es investigadora en la Estación Experimental del Peril. Ha sido directora del fútbol, de los que ocho años lo habéis notado porque estaba realizando aquí a todo el público. Y actualmente coordina la Comisión de Igualdad del Fútbol. Matilde, además, es una apasionada de la divulgación. Ella trabaja en plantas, en cómo las plantas se adaptan a las condiciones de estrés y utiliza unas técnicas muy sofisticadas de imagen. para entender cómo es esa adaptación. Y como os digo, pues, le encanta la divulgación. Ha hecho muchísimas cosas. Lo que echarlas, organizar el cabello del sol. Y hoy, pues, nos va a contar cómo las plantas, aunque no se muevan, son capaces de traspasar fronteras. Y Matilde, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Manolo. Y gracias a las caras conocidas y a las desconocidas por acompañarme en este viaje a través del arte botánico de los últimos siglos. Voy a empezar por recomendaros dos libros, que son dos catálogos. El primero es Ellas ilustran botánica, un libro del CSIC, de una exposición que hay actualmente en el Real Jantín Botánico de Madrid, que también es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un libro precioso, con unas láminas fantásticas, y recoge la historia de ilustradoras desde el siglo XVI hasta la actualidad, con ilustraciones, fotografía digital, absolutamente recomendable. El segundo libro, bueno, antes quería decir que Marta Chirino, que es una de las ilustradoras que están en este catálogo y en esta exposición, hace dos semanas le hicieron una entrevista y ella decía que el dibujante es incapaz de no entrar en el alma de la planta. Aquí tenéis una flor de la pasión dibujada por ella y vamos a ver cómo las artistas y los artistas se han metido en el alma de la planta en los últimos siglos y en las últimas décadas. El segundo libro es el catálogo, seguro que algunos lo habéis visitado, de la exposición Maestras del Museo Thyssen del año pasado. Dentro de la exposición de Maestras había una sección que se llamaba Botánicas Conocedoras de Maravillas, las artistas botánicas, las ilustradoras botánicas. Quiero deciros antes de nada que la relación de las mujeres con las plantas ha sido muy estrecha. Primero, porque en la antigüedad eran las yerberas las que conocían todas las propiedades de las plantas medicinales, que actuaban como curanderas, como parteras. Posteriormente, en la Edad Media, esto se puso en tela de juicio y se las acusó de brujas y muchas de ellas fueron quemadas. Pero ya cuando empieza el renacimiento y el interés por la naturaleza, vemos como muchas mujeres, sobre todo, como veremos posteriormente, eran hijas o esposas de artistas, empiezan a dibujar plantas y empiezan a tener un gran interés como naturalistas. Va la cosa bien hasta que en 1735, Linneo hace una clasificación de las plantas. Y, bueno, una clasificación absolutamente memorable, icónica, pero describía a las plantas por sus características sexuales. Y, si se lee esta descripción, pues parece un tratado de erotismo botánico. Con lo cual, se dijo que más vale mantener a las mujeres un poco alejadas del tema de las plantas, no fueran a sumarse también a este libertinaje. Bueno, pero las señoras, que somos siempre muy guerreras, logramos traspasar estas fronteras también. Y en el XVII y en el XVIII hubo artistas, incluso artistas muy independientes, con una gran independencia económica, porque eran muy famosas. Vamos a ver algunas de ellas. Empezamos en Holanda en el siglo XVII. Son dos hermanas, Ana Ruiz y Raquel Ruiz. Eran hijas de un anatomista y un botánico que era Frédéric Ruiz, con lo cual pudieron aprender en casa. Porque aprender bellas artes era muy costoso y tampoco se quería que las mujeres estuvieran aprendiendo arte con personajes desnudos y demás. Con lo cual, ellas dos aprenden en casa. Tienen una enorme actividad. Fueron optogenarias y, sobre todo, Rachel, que fue pintora de corte, estuvo pintando hasta los 87 años. Y es un tipo de pintura muy interesante. Se llama bodegón con flores e insectos. Es decir, la típica naturaleza muerta. A mí no me gusta la idea de la naturaleza muerta, porque las plantas son seres vivos. Pero, en este caso, se le añaden siempre insectos, como veis que los he señalado en un círculo. Aunque hubo muchos pintores que trabajaron también en el bodegón con flores e insectos, las pioneras fueron mujeres como estas dos holandesas. Y me parece especialmente fascinante el caso, también holandesa, de Clara Peters en el siglo XVII. Cuando el Prado, en 2016, le dedica una exposición a Clara Peters, los periódicos ponían que fue la inventora del selfie. ¿Por qué la inventora del selfie? Bueno, pues Clara también pintaba naturalezas muertas, pero si veis aquí, en esta jarra de pelte, veis pequeños autorretratos de ellas pintando. Entonces, pensamos que perseguía dos cosas. Una, reivindicarse a sí misma. Y la otra, crear la ilusión de que se veía también a la pintora en ejecución de sus cuadros. Es muy notable el trabajo de Agnes Bloch, que es también holandesa, también en el siglo XVII. Era dibujante, horticultora, y lo que hace es crear un jardín experimental. Estaban llegando plantas del Nuevo Mundo, y ella intenta crecer en suelo holandés las plantas de América. Y consigue, aquí lo veis señalado, cultivar la primera piña europea. No solamente se dedica al cultivo, sino que ella misma es dibujante, invita a artistas e incluso a familias de artistas enteras, a que dibujen las plantas de su jardín. La primera piña europea fue pintada por Alida Wüthus. Alida era también de familia de artistas, eran muchos hermanos, todos eran pintores y allí estaban pululando por el jardín de Áñez. Y aunque no se conserva la primera piña que pinta Alida, lo cierto es que debe parecerse mucho a la que pinta María Silila Meriam, de la que luego hablaremos, y es una piña de Silila Meriam. Los Wüthus, no sé si se pronuncia así, porque en holandés no sé, pero lo cierto es que eran tan famosos que al estilo artístico de lo que pintaban le llamaban a esos cuadros los Wüthusis. Y hay un Wüthus reciente, que es un fotógrafo, y en este Ventana al Paraíso le hace un homenaje al resto de su familia. Bueno, más casos, en este caso nos vamos a Inglaterra, Elizabeth Bladwell, siglo XVII también, y en ese momento se necesitaba una farmacopea, un libro de consulta para todas las plantas medicinales que venían del nuevo mundo. Elizabeth tenía un marido con conocimientos de medicina y de botánica, lo que pasa que era bastante pendenciero y se le acusó repetidas veces de malas prácticas, con lo cual lo metieron en la cárcel, pero Elizabeth, gracias a su trabajo como ilustradora, consiguió pagar la fianza y poder criar a su familia. Ella describe plantas, toda la gran cantidad de plantas exóticas del nuevo mundo, tiene 500 imágenes de herbario curioso, que se conserva todavía y se consulta aún, y lo que hacía normalmente era, ilustraba, luego le llevaba al marido las ilustraciones y él acotaba o perfeccionaba un poco lo que era la nomenclatura y demás. Era una señora que se ve bastante guerrera también, digamos. Y un caso que a mí me gusta especialmente porque pienso que estos bodegones están llenos de vida, es Giovanna Garzoni, siglo XVII, tenía tanto éxito que gozó de una gran independencia económica y si enfrentáis estos cuadros, los de las holandesas, veis que son cuadros muchísimo más alegres y también me parece importante. Y algún físico podría estudiar también los reflejos que aparecen en sus cuadros de cerezas. Nos vamos, cruzamos el Atlántico y nos vamos con Jane Colden, siglo XVIII. Jane Colden tuvo la suerte de tener un padre que apoyaba la educación de las mujeres. El doctor Bolden decía que las mujeres son eminentemente hasta para la botánica por su curiosidad natural y el placer que sienten por la belleza. Catálogo, siguiendo el sistema de ligno, ligno la incluye en su obra hasta 300 especies de plantas y además hizo impresiones, hizo grabados, era una artista bastante notable. Yo creo que en la Feria del Libro, en los últimos días, seguro que ha habido muchos niños con unos libros de Beatrix Potter del Peter Rami. Pero Beatrix Potter no era solamente una ilustradora de libros infantiles, era también una gran micóloga y una artista botánica. Y aquí veis algunos de sus cuadros que se conservan en el Victoria en Albert Museum de Londres. Y vamos ahora a expedicionarias. Mujeres mucho más arriesgadas que ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII se atreven a cruzar el Atlántico cuando en ese momento se decía que lo mejor que podíamos hacer las mujeres era viajar con nuestra imaginación. Porque el problema era que, bueno, pues podíamos, si íbamos a los trópicos, que era especialmente interesante para ellas, para copiar plantas del natural, podíamos tener hemorragias menstruales absolutamente mortales, podíamos sufrir acosos. Así que, bueno, pues María Silila Meriam es no solamente una ilustradora notabilísima, podéis encontrar libros fantásticos de ella, alemana, pero se muda a Holanda y tiene contacto con las coetáneas que he mencionado anteriormente. Y fue una de las primeras personas que empiezan a describir la metamorfosis de los insectos, como las larvas terminan transformándose en mariposas y tiene libros sobre la metamorfosis muy interesantes. Con 52 años, pagada por ella misma, ella consigue sus esponsos, se va a Surinam, que era entonces la guayana holandesa, se va con su hija a hacer un seguimiento de lo que es plantas al natural y también la metamorfosis de insectos. Otro caso era Marianne Knott. Ya en el siglo XIX, inglesa, fue tan prolífica que los King Gardens, que es uno de los mejores jardines botánicos de Europa, pues imaginaros, tiene más de dos galerías. Visitó hasta 17 países. Pintó del natural, viviendo en la naturaleza, en cabañas, estuvo en Sudáfrica, en Sudamérica, hasta en las Islas Canarias y hay cuadros de ellas de la flora de Canarias. Y más reciente, Margaret Mead. Margaret Mead trabajaba en la selva amazónica y estuvo persiguiendo toda su vida la floración de la flor de luna amazónica, que florece una sola vez al año. Y consiguió dibujarla poco antes de morir. Aparte de eso, era una gran luchadora contra la deforestación de la Amazona. Y, bueno, pues, ejemplos granadinos. Bueno, Pilar Campos Fernández Fícares tiene un precioso libro que también os recomiendo sobre las flores de la Alhambra, en colaboración con los botánicos de la Universidad de Granada. Y hay dos ilustradoras catalanas que podéis consultar en la web, un herbario lorquiano, han hecho una lista de todas las plantas que aparecen en la obra de Lorca y la han dibujado de una forma bastante original, bastante moderna. Y ya vamos a ir a terrenos más resbaladizos, más complicados y más polémicos. Nos mudamos al bioarte botánico. El bioarte es arte, estoy hablando en todo momento, perdona, Patri, en algún momento la fotografía también, no en esta charla, pero en otra la tocaremos. Bueno, pues el bioarte botánico trabaja con planta viva, porque el bioarte en general trabaja con seres vivos. Para trabajar con planta viva aprovecha de todo, aprovecha técnicas de jardinería tradicional, pero aprovecha también todo lo que es ingeniería genética de plantas. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. Los primeros son, digamos, más inofensivos. El primer caso de bioarte botánico es prácticamente instalar una floristería en el MoMA de Nueva York. Lo hace Edward Steichen. Este hombre era de todo. Era un gran fotógrafo, lo mismo estaba fotografiando a Greta Garbo, que hibridando plantas, en concreto, se dedicó a una planta que en español se llama la flor escuela de caballero, el delfinio, entonces cruzaba plantas hasta obtener los ejemplares que le parecían más vistosos. Entonces, él lo que hizo fue proponer que la hibridación de plantas para conseguir ejemplares bellos, el fitomejoramiento, era también una práctica artística. Bueno, pues tiene bastantes discípulos en la actualidad, y el más notable es Georg Gesser, que él habla de que hace arte popular genético. ¿Qué hace? Pues se dedica a hibridar iris y otras plantas ornamentales y decide cuáles merecen la pena sobrevivir, qué cruzamientos son lo suficientemente bellos o prácticos, y de hecho en alguna de sus exposiciones el público puede pronunciarse como que esto siga adelante o que no. Es un gran teórico del bioarte botánico. Y pasamos al arte en la calle, al arte en la naturaleza. Uno de los ejemplos más conocidos es el Land Art y Joseph Boyd. Joseph Boyd es un alemán muerto ya, artista conceptual, uno de los creadores del Happening, y lo que hace en la documenta de Gassel es proponer plantar 7.000 robles para verdificar, perdón por el palabra, la ciudad. Y todos estos robles debían de ir con una piedra de basalto que el adilicio del Happening las pone en la huerta del Museo de Kassel. Y con el tiempo y con voluntarios se plantaron los 7.000 robles y la acción se llamaba forestación de la ciudad en lugar de la administración de la ciudad. Les aseguro que en alemán esto rima. Y más intentos de hacer más verde la ciudad son los jardines verticales. Conocéis la mayoría de vosotros el jardín vertical del Caixa Forum. Uno de los que han iniciado el tema de los jardines verticales es Patri Plan. Aquí tenemos 15.000 plantas, 460 metros cuadrados, sin suelo, solamente con agua y con nutrientes. Ha habido muchos más ejemplos muy estéticos de germinar plantas en los sitios más insospechados. Hay unos ingleses que se dedican a germinar en abadías abandonadas. Bueno, la naturaleza también hace un proceso similar. Y luego tenemos artistas portuguesas y muchos artistas japoneses como Marta de Meneses que germina libros. Esta obra en concreto se llama En el principio fue la palabra. Y Ana Garford, una inglesa, hace lo que ella le llama ecograffitis. Es decir, germina musco, lo recorta, lo pone en paredes, en los sitios más variados. Y Baumbell hace germinar plantas en la vestimenta. E incluso a veces produce lo que ella le llama unas biosferas personales, no hasta para claustrófobos, como podéis imaginar, pero que pueden ser toda una experiencia en la exposición. Y luego tenemos el caso de Jeff Koons. Jeff Koons, cuando no se dedica a hacer lo que llaman juguetes para ricos o la época que tuvo debilidades con la actriz porno Chicholina, pues hace cosas como el pupi del Museo Guggenheim, que también es un ejemplo de arte botánico muy actual. A mí me han interesado últimamente dos artistas como Suzanne Anker. Suzanne Anker le preocupa mucho la intersección entre la biología y el arte y sobre todo temas de cambio climático, la genética, y le fascina cultivar plantas. A mí hay cosas que digo, para mí, que cultivamos plantas todos los días, las acciones experimentales ahí no es tan fascinante. Pero lo cierto es que ella monta unas instalaciones, como veis estas en una iglesia de Nueva York, es un cultivo de plantas con luces ley. Y ahora os voy a contar lo que es esto. Ella hace lo que le llama vanitas en una placa de Petri. La placa de Petri son las que utilizamos para los cultivos bacterianos. Vanitas es un tipo de naturaleza muerta, y memento mori, es decir, ¿sabes que vais a morir? Y entonces eran con calaveras. Y bueno, pues ella lo que utiliza en la placa de Petri pone todo tipo de elementos vivos, y muchos de ellos son plantas. Y con todo esto, luego monta grandes exposiciones fotográficas y en ocasiones hace también diseños 3D a partir de estas instalaciones. A mí me gusta especialmente Diana Scherrer. Diana Scherrer hace lo que se llama textiles agronómicos. Le interesa el subsuelo, le interesa lo que está pasando bajo tierra. Sabéis que las últimas tendencias es hablar de neurobiología vegetal y apuntar a la posibilidad de que haya una especie de cerebro de las plantas, claro, en la raíz de las plantas. Pues Diana hace este tipo de tejidos, tejiendo con las raíces de las propias plantas. A mí me gusta especialmente este caso. Es bastante, bastante espectacular. Y también inspirado en palomas, en los coquedamas, de que hablábamos el otro día, pues tenemos cosas como los jardines voladores de Tomás Sarraceno. Os recomiendo para los muy interesados en este tema una tesis doctoral de la UCM, que es planta viva en la obra de arte contemporáneo. Y, bueno, para explicar esto tengo que beber agua porque es muy fuerte. Sí. A ver. Este es un artista checo que hace una performance que se llama Acción poética de injerto, de atracción e imprevisible repulsión. A mí lo de la repulsión no me parecía tan imprevisible, sinceramente. Entonces, bueno, él se va con un amigo a un terraplén, a una casa abandonada cerca de Praga y quiere hacer lo que hacen los agricultores con los injertos. Injerto, se corta con una navaja el brazo, entonces intenta que el sistema vascular de la planta esté en contacto con su sistema vascular. Y se hace este injerto tan curioso. La performance hubo que detenerla porque a las horas tuvo una infección absolutamente para llevarlo a urgencia. Pero, bueno, la idea es interesante. Vamos a seguir con cosas más duras. Eduardo Kak es uno de los creadores de lo que se llama el bioarte hard, el bioarte duro. Este conejito le llama el conejito verde florecente, del GFP Bunny. ¿Por qué? Bueno, en los laboratorios utilizamos una proteína verde florecente que es la Green Florecent Protein y marcamos cosas de interés. Para nosotros no es nada exótico. Se dice, aunque hay gente que duda de que realmente lo hizo así, que transformó genéticamente al conejo para que expresara la proteína verde florecente. Pero hablando de planta, lo que nos interesa es la petunia, a la que él llamó edunia. Edunia es una petunia que en sus venas expresa una proteína de Eduardo Kak, una inmunoglobulina de la sangre. Son de color rojo y, bueno, eso sí está comprobado que lo ha hecho y vende las semillas por si a alguno le interesa. El precio no lo sé. Y otro caso es el de Laura Chinti con el proyecto Cactus. Ese Cactus diminuto que veis ahí tiene una gran historia detrás. Laura ha transformado, a los biólogos moleculares les diré que con Agrobacterium, ha transformado las células del cactus con quitina del pelo humano. De forma que el pequeño cactus, que debe valer un riñón, no tiene espinas, sino tiene pelos humanos. Y pasamos a la portuguesa, a Marta de Meneses. Marta de Meneses es la mujer de un científico y colabora con él en sus actividades artísticas. En algún momento ha expuesto cosas en el Museo Guerrero de aquí, de Granada. Para que os hagáis una idea de interés por la biología molecular, Marta, una de sus obras es la proteína Marta. Bueno, ¿por qué la proteína Marta? Sabéis que las proteínas tienen una secuencia de aminoácidos que son letras. Pues ella ha creado una proteína artificial que reproduce la secuencia, una secuencia que es la de su nombre, con el apellido de su marido. Pero luego veremos qué tipo de cosas hace Marta. Hay algunas que sinceramente tengo dificultades para entender, pero estoy en ello y tengo curiosidad. Esta es también una instalación que se llama Vida en una botella. Entonces, en Vida en una botella ella lo que intenta expresar es cómo intentamos controlar la naturaleza. Tiene otra instalación que se llama Coexits. Ella dice que muestra la Biblia misma en oposición a las representaciones de lo vivo. Son como pequeños biotopos que hay plantas, reptiles, insectos y luego ofrece la posibilidad de que te acerques a ellos con microscopios, con lupas para verlo de cerca. Y se pregunta si los museos y depósitos de este nuevo siglo tendrán las condiciones para que las obras de arte estén literalmente vivas. Desde luego, el Parque de la Ciencia de Granada, sí. Y seguimos con otra tendencia y es la idea de que las plantas pueden interactuar con el mundo. Y una de las formas de interactuar con el mundo es a través de la música. Se habla de plantas, de árboles y de bosques cantores. Si alguno está muy interesado, el MIT tiene una revista que se llama Leonardo y hay cantidad de ejemplos. Bueno, ¿de qué va esto? Las plantas, los procesos fisiológicos de las plantas como la fotosíntesis, la transpiración y demás, en ocasiones pueden crear una señal eléctrica y con determinados sensores pues pueden terminar como hacen los astrofísicos con la galaxia, pues sonificar los procesos fisiológicos de las plantas. Bien, esto se empezó hace bastante tiempo y puede que tenga su origen en una idea bastante loca y es un agente de la CIA, Cliff Baxter, que en 1966, cuando abandonó la CIA, todo hay que decirlo, se dedicó a ponerle polígrafos a las plantas y ver cuál era la relación de las plantas, por ejemplo, si él pensaba que la planta se iba a quemar o le iba a pasar algo trágico. En esta época aparecieron libros como El sonido de la música de las plantas, La vida secreta de las plantas, la percepción primaria de las plantas y supongo que todo esto ayudaba que se fumaban también muchas plantas, ¿no? Para aumentar, digamos, la percepción de algunos temas. Bueno, otra forma de relacionarse, a mí me gusta mucho la idea de las plantas nómadas del mexicano Gilberto Esparza. Entonces, lo que tienen es una especie de plantitas que van con sus patitas muy monas y se acercan a zonas de aguas contaminadas. chupan las aguas contaminadas y tienen en esa especie de cama donde están unas bacterias que son capaces de degradar los contaminantes y producir electricidad, con la cual las plantas siguen caminando para hacer su función de eliminar contaminantes. también es muy vistoso lo que hace Harvey Saren, que es un inglés, en que habla de plantas cibor, es un diseñador y, bueno, debe ser un as de la informática. Lo que hace es colocar sensores en las plantas para detectar contaminación y piensa que pueden ayudar bastante para evitar futuros desastres medioambientales. Y, bueno, yo misma tengo una experiencia, Manolo, ¿me puedes decir cuánto llevo? ¿Voy bien? Vale, gracias. Bueno, pues yo tengo una experiencia con Santiago Morillas, un artista madrileño. Tenemos un libro que se llama Traducir un bosque. Es una publicación de la Diputación de Granada y lo que hicimos fue instalar en el Palacio de los Pondes de Gavia dos invernaderos. No son invernaderos literales porque los invernaderos debían de estar cerrados y están abiertos. Y lo que hicimos fue instalar un Ficus Benjamina y una planta de Boch en Conde de Gavia y ponerle todo tipo de sensores. Por ejemplo, aquí ahora serían sensores de ruido, sensores de volátiles de las plantas, de temperatura de la onja, de temperatura del suelo, de la maceta, todo tipo. Y registrar todas las horas del día y durante toda la exposición qué es lo que estaba ocurriendo. Primero se podían ver por lo que ellos llaman realidad aumentada, es decir, cada uno de los parámetros que medimos aparecía en un círculo y luego lo más interesante es que toda esa información pasaba por una aplicación informática y creaba música. Sonificábamos todos estos procesos fisiológicos o parámetros del ambiente de la planta. Bueno, pues esta experiencia fue exitosa y se volvió a repetir, también hay un libro de él y de Antonio Collado de la Universidad de Granada que se llama Mira una planta. En la Casa de Porras tenían a una pobre pilistra hecha polvo allí, no sé dónde, pero en muy mal estado. Entonces, lo que hicieron fue colocar la pilistra en el centro del patio de Casa de Porras, colocarle también todos los sensores en el techo, como veis, y luego los alumnos de Bellas Artes hicieron todo tipo de cosas, desde performance, danza, cuadros con la propia representación de los parámetros e incluso dibujaron pilistras con inteligencia artificial, es decir, metieron un montón de información sobre pilistras de todo el mundo y salieron cosas como esta, que es una parte del futuro. Y, bueno, pues Santiago, lo más reciente que tiene, está todavía, bueno, ya no está, estaba en Murcia, es una instalación, en ocasión hace instalaciones rodantes, ¿no? Reivindica mucho como todos estos artistas del bioarte botánico, la relación nuestra con la naturaleza, cuestiona nuestra relación con la naturaleza y alguna instalación él va montando en su bici y la va paseando por España. En este caso, aquí lo que hace es una instalación en que intervienen plantas y hormigas. Tienen unos formicarios, ¿no? Que son estas, a ver si puedo, no, que son estos paneles rojos laterales donde crece una variedad de hormigas que por lo visto es bastante prolífica. Pues con la con la bicicleta bombea agua, el agua alimenta a los bambús de todo lo alto y a su vez ellos alimentan de agua a los formicarios y al panel central. Bueno, pues seguimos viendo cómo relacionarnos con las plantas y en este caso en vez de intentar que las plantas nos canten, le cantamos nosotros o le tocamos música a las plantas. al final de la pandemia hubo una gran performa en el Liceo de Barcelona colocaron 2.292 plantas en todo el liceo donde normalmente había público pues había plantas en los palcos en el patio de butacas y le tocaron había un cuarteto de cuerda y tocó una pieza de Puccini que normalmente es una marcha fúnebre que se llama crisantemi. Los aplausos eran como al colocar a las plantas las plantas hacían ruidillos rocios y demás por eso fueron luego los aplausos del concierto. Hubo polémica porque realmente no es tan nuevo entonces hay otro artista catalán Peral Jaume que ha hecho algo parecido pero con público y con público con público vegetal. Es decir que las posibilidades son inmensas. Luego detrás de todo lo que he comentado del bioarte botánico hay muchísima muchísima teoría sobre la ética de la naturaleza la ética de nuestra relación con nuestra naturaleza cómo utilizar los últimos avances en inteligencia artificial en ingeniería genética algunos de ellos desde luego son mucho más permisivos que podemos ser los científicos en nuestros laboratorios para hacer algunas cosas diría yo. Y por último quiero terminar con simplemente belleza lo he cogido de una exposición de María Teresa Martín Vivaldi que estaba en la galería de Ceferino Navarro y os quiero enseñar plantas en la obra de María Teresa Martín Vivaldi que es la portada del Festival Internacional de Música y Danza y gracias simplemente por escucharnos a mí a las plantas y si hay tiempo pues podéis preguntarse muchas gracias por enseñarnos todas estas cosas de las plantas y lo que se puede hacer con ellas bueno tenemos tiempo para preguntas y además os diré que como esta sesión va de ciencia y arte pues al que haga buenas preguntas le podemos regalar un libro con fotografías científicas que son verdaderas obras de arte por ahí tenemos ya alguien deseando que ya lo he dicho buenas tardes no sé si te conoces los experimentos que se han hecho con plantas y otro organismo vivo de pioneros pero un investigador ruso hace unas pirámides y pone las plantas debajo y se revitalizan pues en concreto eso no porque es que ese experimento no lo conozco pero es que en bioarte hay tantísimo que bueno pero no no he entendido muy bien la pirámide que hay debajo y que hay encima y que él revitaliza a quien él probó hacer varios experimentos y lo repitió o sea que se comprobó que ponía plantas plantas que estaban enfermas en pirámides que él crea y las plantas a los pocos días se revitalizaban pero había solamente plantas plantas no por lo visto también con seres humanos para enfermedades pero lo hacía con plantas ya sí vale pero entonces mejoraban las plantas o mejoraban las personas enfermas ambas cosas bueno por ejemplo Oliver Sacks el conocido neurobiólogo tiene experimentos ¿no? de cómo digamos el contacto con las plantas desde luego puede mejorar la vida de la gente o el cuidado porque tienes que cuidar de un ser vivo al fin y al cabo con lo cual no me extraña y luego nosotros en el CSIC damos a veces charlas lo antrofísico y nosotros en la cárcel y cuando le hemos dado los presos comentaban que los módulos de respeto que pueden tener plantas que la cosa cambia muchísimo en el momento que hay una planta ¿no? es decir yo creo que es obvio ¿no? Isabel ah perdón perdón hola bueno primero muchísimas gracias por la charla quería preguntarle desde el punto de vista de una investigadora si efectivamente hay problemas de que las plantas reaccionan a su libro a lo que la música porque siempre es algo de lo que se donde se habla mucho ¿no? también tenemos ahí lo de la pieza tenemos lo de bueno yo he ido a álbumes que se han escrito para las patas ¿sabes? sí y quería pues si tenía un poco de impacto sobre si reaccionan o no bueno yo imaginaba que alguien iba a hacer esta pregunta es lo que se llama vía acústica vegetal pero vamos lo cierto el otro día me lo hizo alguien también en la calle y yo le dije yo como científica tengo que ver experimentos científicos y que estén publicados y demás lo que más me ha interesado hasta ahora es por ejemplo nosotros trabajamos mucho hay un grupo en la estación experimental de Sain con larvas de insectos ¿no? cuando las larvas de insectos atacan las plantas las plantas lo que hacen es sintetizar compuestos de defensa ¿no? vale bueno pues un investigador francés está publicado ¿no? hacen un experimento en que primero ponen unas larvas no me acuerdo si era escodóctera o qué o cuál y empiezan a comerse las hojas ¿no? y evidentemente sintetizan los compuestos de defensa y ellos lo pueden analizar graban el sonido de la larva comiéndose la hoja ¿no? y lo ponen en una con unas plantas que no había ninguna larva está publicado que también está publicado en una revista digamos autorizada que también las plantas empezaron a sintetizar compuestos de defensa lo cierto es que el mecanismo también de comunicación entre plantas es complejo ¿no? porque por ejemplo hay una cosa absolutamente científica y es que las plantas se comunican por compuestos volátiles ¿no? aunque sean unos simples unos simples tomates luego también y está estudiadísimo que hay hay flores como la violeta africana creo que es que para que suelte el polen el insecto que la poliniza tiene que agitar las alas en una determinada frecuencia ¿no? yo de lo que he leído hasta ahora sobre el tema porque bueno hay de todo yo he tenido me acuerdo unos chicos sevillanos de un instituto que le querían poner de todo a las plantas rock mozar y a ver qué pasaba pero hay que hacer las cosas de una forma rigurosa lo más riguroso que encontrar lo que tú me has preguntado hasta ahora es eso pero es un campo es un campo en expansión y por supuesto si leéis yo al final recomendaba algunos libros si leéis a a Stefano Manguso que tiene libros como Inteligencia y Sensibilidad en el Mundo Vegetal él y sus discípulos y discípulas sobre todo tiene una de ellas que es mucho más entusiasta de lo que puede ser la bioacústica vegetal ¿no? Isabel Sí, yo iba a hacer una pregunta parecida desde el punto de vista de si las plantas realmente tienen esa sensibilidad que a veces ilustra y que bueno si les habla no solamente que las cubias las sabones las nieves sino que también si también las plantas le hacen eso y luego por otro lado lo habías comentado en el tema de las raíces yo creo en algún sitio que hay como una especie de ver por la cual las plantas se comunican a través no sé si un hongo o una bacteria ¿qué hay de cierto dentro de eso? Sí, sí no totalmente cierto vamos a ver para empezar las plantas es que nosotros primero estamos pensando que se comuniquen con nosotros de entrada se comunican con su medio ambiente y es lo que nosotros hacemos es decir las plantas cuando llega una larva y se la quiere comer al tomate avisa al tomate vecino diciendo oye que aquí hay una que ya te puedes estar preparando las defensas yo trabajo con cámaras termales cuando la colza o el brecol con el que estamos trabajando tiene una infección y piensa que el organismo patógeno va a entrar por los estomas cierra sus estomas y es como si tuviera fiebre se transforma en una planta febrida es decir las plantas reaccionan a su medio ambiente y luego respecto a comunicarnos con ella yo diría mi madre decía a todos nos gusta que nos quieran a las plantas a las plantas también pues hay que escuchar a las plantas en el sentido de mirarlas de ver si le gusta estar en el sitio donde las puestos si están cloróticas si están amarillas si le ha puesto agua de más si le ha puesto agua de menos si tiene algún tipo de bichito y la segunda parte de la pregunta y sabe cuál es si se comunica si es cierto se habla se habla se habla del internet de las plantas y del internet del mundo subterráneo nosotros también en el Zaidín trabajamos en las micorrizas que son unos hongos que viven en simbiose con las raíces de las plantas con lo cual alargan mucho el sistema radicular hacen que se puedan conseguir más nutrientes más agua y efectivamente hay sistemas de comunicación sistemas incluso entre raíces sistemas del suelo lo que es el suelo un mundo también absolutamente fascinante se pasan también señales de alerta o sea que sí y es absolutamente científico y está publicado y además muy bonito bueno esa también es una muy buena pregunta en algunos casos la comunicación se produce de forma más eficaz entre plantas de la misma familia y que nadie se ría pero a veces las plantas cuando hay femenina y masculina las femeninas se comunican más ¿vale? vaya pero también puede haber comunicación intraespecífica Patric muchas gracias Martí por el libro y nada con la primera diapositiva he visto una imagen de Ana y sabía que lo ibas a decir es en tu honor es en tu honor sí sí y además cuando hemos estudiado fotografía siempre se decía el primer libro fotográfico no era ese de Ana Atkins hoy en día se lo reconoce como el primer fotolibro te diría sencillamente preguntar qué te parece su obra bueno yo es que lo que le decía también a esos chicos es que hay tantísimo el libro por ejemplo de ella ilustra en Botánica solo tiene 50 ilustradoras entre ellas Ana Atkins y en fotografía a mí me gustan hasta las fotos de Robert Meperson de flores que son maravillosas entonces Ana Atkins bueno hay libros actuales preciosos como bueno Ana Atkins ella lo puede explicar mejor que yo pero hacía lo que se llama cianotipias con lo cual conseguía esas imágenes tan bonitas de fondo azul de impresiones fotográficas era una técnica que ella la hizo con muchísima habilidad pero aparte es que bueno en cuestión de algas su aportación a la botánica fue muy notable pero es que además los libros son preciosos yo lo que he visto sí o sea la próxima te hacemos un dúo ¿vale? bueno esto no sé si va directamente relacionado pero yo le dije una vez que los bosques en otoño cuando cambian de color es una forma de largo avisar a los insectos que posiblemente les irían a atacar ¿no qué fuerte soy? ¿de qué saludable estoy? ¿qué puede ser estos colores? ¿no? que todos los insectos nos atacan menos no sé si es verdad sí realmente no te puedo dar una respuesta rotunda lo he leído yo también lo he leído o sea de ¿por qué el amarillamiento de las hojas en otoño? está claro que hay una declaración de clorofila y todo lo demás pero sí sé que hay teorías que apuntan a lo que tú dices pero no tengo una respuesta rotunda es decirte a lo mejor es algo es algo combinado ¿no? pero son hojas que van a durar poco ¿no? con lo cual luego ¿vale? pues el árbol se queda desnudo pero si lo he oído más de una vez y bueno es de las innumerables cosas que tengo que revisar sí bueno parte del más que sintetizar en ocasiones dejar al descubierto esos colores si tú degradas la clorofila pero degradar clorofila todos los procesos metabólicos necesitan energía en el momento que tú degradas clorofila pones a la vista los carotenoides las santofila los carotenoides pero todos esos pigmentos ya están ahí porque digamos para que las plantas hagan fotosíntesis tienen que tener unas enormes antenas la antena tiene clorofila para hacer la fotosíntesis pero tiene un montón de carotenoides y en concreto de los carotenoides de la santofila os diré que son muy buenos para la vista así es que a comer muchísimas zanahorias y otros carotenoides otras verduras que tienen luteína y otras santofilas bueno si me da buena por la conferencia que me ha gustado mucho gracias muy interesante lo que se ha comentado aquí le voy a decir las plantas también usan en su lenguaje pueden usar la simetría de las flores por ejemplo ese es el tipo de lenguaje que usan con los insectos que son indicadores bueno sí según parece la simetría más perfecta indica superioridad genética indica también la lucha que tiene esta naturaleza bueno es una pena que no esté un amigo astrónomo aquí que le apasiona el tema de la simetría entonces le pasaba directamente bueno sobre la importancia de la simetría en el mundo biológico hay mil libros teorías y demás incluso o sea sí claro incluso hay pues fisiólogos alemanes del 18 y del 19 que trabajan con moluscos y demás y hacen auténticos ejercicios de simetría se dice incluso que para el homo sapiens la simetría es una ventaja evolutiva que las hembras buscan a alguien que esté sano y sano significa simetría bueno eso puede estar en cuestión ahora el mecanismo por el que las flores atraen a sus posibles polinizadores yo creo que es muy diverso hay flores que como decía que esperan a una señal que puede ser acústica hay flores como la flor cadáver que lo que hacen es un olor a putrefacción que a los insectos le gusta y en ocasiones bueno la simetría tiene que ser importante tiene que ser importante imaginaros el girasol el girasol no es una flor es una flor compuesta y se está estudiando la disposición de las semillas en el girasol para ver cómo se puede hacer una captación de la energía solar más eficiente o sea que sí que seguro que la simetría juega un papel en algunos casos porque en la biología tiene una importancia fundamental no os acomplejéis si no sois simétricos las mediré no lo somos muy bien pues muchas gracias Matilde seguro que a partir de ahora vais a ver a nuestra maceta a tomar los ojos gracias